Bueno, el diálogo es una especie de toma de conciencia en diez capítulos. El primer capítulo es la carta número uno y la carta número once. Si vamos rápido lo hago, si no pasó otra cosa. El mago y la fuerza. Ahí está. Son dos comienzos, los dos tienen un sombrero como ocho. El uno es toda tu posibilidad en potencia. Todo lo que tú puedes ser y que vas a tener que emplear un día. Son todos tus potenciales. De la cintura para arriba el mago, de la cintura para abajo la fuerza. La fuerza es la fuerza animal, ¿no es cierto? Y el mago es la fuerza intelectual. Entonces partimos de una fuerza contenida, una gran posibilidad que tenemos todos. Posibilidad que nos la corta, sea la familia, sea la sociedad, sea la cultura. Pero todos tenemos genio. No todos servimos para lo mismo, pero todos servimos para algo formidable. Entonces viene el dos, que es la papisa y el colgado. La papisa y el colgado. Ahí está. Fíjense que en el año mil ya había una papisa. Y en el siglo XXI no hay papisa. Hay solo papas. No sé qué pasó. Yo creo que va a ser un acto de simbogaje social que el 10 de mayo del año que viene, pacíficamente, sin molestar a nadie, muchas mujeres, mil si quieren, dos mil, las que quieran, vayan al Vaticano y se paseen vestidas de papisa. ¡Guau! ¡Guau! Eso es todo. Porque no se puede establecer una cultura sobre el odio a la mujer, haciendo que es el diablo y todo esto. La mujer tiene tantos derechos como el hombre a la espiritualidad. Entonces la papisa acumula, acumula el libro, la ley, va acumulando, acumulando. Al mismo tiempo que el colgado, va acumulando el conocimiento de sí. Él se separa del mundo y se estudia a sí mismo. La papisa se separa del mundo, se va a un convento y estudia todos los textos divinos. Así somos nosotros. Somos en potencia y después nos concentramos para saber qué sabemos, qué sabemos. Mirá, el sabio, cuando no sabe, sabe que no sabe. El tonto, cuando no sabe, no sabe que no sabe. Pero cuando el sabio sabe, sabe que sabe. Mientras que cuando el tonto sabe, no sabe que sabe. Entonces aquí está, bueno, nadie es tonto aquí, todos saben. Pero si hubiera un tonto o una tonta, debería pensar que sabe mucho, pero no ha descubierto cómo sacarlo para afuera. Entonces ahí viene el 3, el pelatriz y el arcano 3. El pelatriz y el arcano 3. Hay lo que está concentrado, lo que está concentrado el 3, que es la creación. Creas tú, pero sin saber dónde vas. Creas sin saber dónde vas, vas y creas. Te pones en cinta y nunca había pensado que podía estar con ese estrés. Y luego te pones a partir niño, no, no, no. Bueno, entonces creas sin saber dónde vas, pero haces tu revolución. Entonces, sabes de la inercia. Te dices, yo tengo que hacer algo, tengo que hacer lo que me gusta. Algún día, entonces, hoy voy a empezar a hacer lo que me gusta de una vez por todas. Y voy a cesar de trabajar en lo que no me gusta. ¿Comprenden? Porque cuando trabajas en lo que no te gusta, todo se arruina. Pero además, trabajaré lo que me gusta y me va a gustar lo que hago. Ceso de autocrítica. Pero en el 13, en el 13, la transformación estalla, pero transforma todo. Empieza así. ¿Quién me alegra la vida? ¿Esto mueve me alegra la vida? No, afuera. ¿Esto es el libro? ¿Me alegra la vida? No, no, afuera. ¿Esta persona que está durmiendo al lado mudo, ¿me alegra la vida? No, afuera. Si no me alegra, pasé. Tomar, tomar decisiones. El 13 es más. Ahora, el 14 es el anteesperancia y el imperado. Entonces, en el momento que tú ya tomas tus decisiones, te estableces. Almas tu mesa. El imperado dice, este es mi negocio, estas son las leyes. Yo aquí ya formé una casa, formé un hogar, formé una familia, formé un negocio, una obra, ya tengo eso. Y el 14 dice, sí, sí, lo económico es bueno, pero tiene que tener espiritualidad. Un desarrollo económico sin espiritualidad termina matando al país. Empiezan a crecer estofados, así, de edificios, sin ventanas. Yo le propuse, yo estoy en un hotel que no tiene ventanas. Todo el día con el aire acondicionado. Pregunté, ¿por qué no hay ventanas? Porque la gente se puede suicidar. Así son los arquitectos. Entonces dije, una serie de flores deben hacer fotografías de ventanas, y en la noche ir a pegarlas en estos edificios. Pegarles ventanas, porque son ladrones de ventanas. ¿Cómo podemos vivir con aire acondicionado 24 horas sobre 24? Entonces, el ángel de la temperanza dice, hay que agregar espiritualidad a la economía. La economía no es para que la gente sea inmensamente rico, porque las grandes fortunas empobrecen al país, porque crean pobres y pobres y pobres, y ellos se hinchan y se hinchan y se hinchan. Y está mal porque eso va a reventar un día, así que es mal para ellos también. ¿Ya? Todo bien. Tengo que explicarlo mucho, porque estamos congregados, no se trata nada de política, no creo en la revolución política, creo en la re-evolución poética. Hoy los mandos me lo cuentan, y le llaman el tarot 15, el tarot 15, que es el Papa y es el Teatro. Miren nada más, el conjunto que hizo el tarot. El Papa empieza a aparecer la enseñanza, lo que tú sabes lo empiezas a transmitir, es el pontífice, el puente. Transmite lo que sabe a los que no saben y transmite los pedidos de los que no saben a quien sabe. Es un pontífice. Entonces, puede ser hipócrita, eso sí, puede ser hipócrita, puede decir que es humilde, porque oculta su inmensa vanidad, eso no lo podemos decir nosotros, y puede llegar sonriente, bueno, yo no digo nada. Entonces, el diablo es tu creatividad profunda. Tiene ojo para que no tenga miedo de ver esto. Esto es un paso adelante en la tentación, la tentación del Papa, la tentación a lo divino, la tentación del diablo, la tentación a todo lo que sea tu creatividad personal. El diablo es tu inconsciente transformado en tu aliado. Eso es nada más. ¿Sí? ¿Van sintiendo eso? Entonces empezamos, vamos al mundo, empezamos primero en potencia, el uno, dos, aprendizaje, tres, explosión, cuatro, establecerse, cinco, algo más, en la mesa pelada, pones algo nuevo. Tienes una tienda, se sigue vendiendo lo mismo, retrocedes, pero si empiezas a vender vivos y cosas buenas para la humanidad, tu negocio progresa. Los negocios que son infamantes y venenosos para la sociedad están condenados a desaparecer, simplemente. En algunos años más, doscientos, ya no. Seis. La casa, Dios que se llama la torre, y el enamorado. El número seis, en todas las iniciaciones, es la belleza. El seis es la belleza. Cuando tú llegas al seis, en enamorado llegas al amor, a la relación social, a la unión. Y en la torre, no es que sea una catástrofe, sino que lo que está encerrado se libera. Haces tu liberación y haces por fin lo que te gusta y eres por fin lo que tú eres. en el seis. Ese es el seis. Pero estás en ti, porque en el siete, el carro, y el diecisiete, viene la acción en el mundo. Es lo que yo estoy haciendo hoy. Yo ya llegué al siete, ¿verdad? ¿No? 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 Es nómade? Va a conquistar el mundo. Conquista el mundo. O sea, se pasea, se puede hablar. Entonces, mi amiguito, Mariela Manso, aquí en casa también, conquista el mundo, pues tú son, ¿no? Político, conquista el mundo. Pero el que se siente, conquista el mundo sin moverse. Venera la tierra, pone la rodilla en tierra y empieza a purificar el mundo. Como le hicimos en la respiración. Siembra conciencia. Modifica el mundo. Siembra conciencia. No puede cambiar el mundo, pero comienza a cambiar. El siente. O sea, acción en el mundo. Nómade y sedentario. ¿Está bien? Sería ridículo que una persona que creara un gran palacio y viviera en un barril. Si tú quieres ser ecólogo, tienes que tener un jardín sin tú. Tuyo. Si no, no puedes hablar de ecología. Y si no puedes tener un jardincito, una maceta en tu casa. Un rinconcito jardín. Cultiva la tierra, lo poco que tengas, y entonces eres, no lo eres lo que eres. Entonces, el 8 y el 18. Llegamos a la perfección. El 8 es la perfección. La mamá. El 8 siempre, la catedral no te da, por ejemplo, está edificada sobre una columna de 8 lados. Las pilas del bautismo son 8. El 8 es el número de la Virgen María, etc. Entonces, el 8, la justicia, la perfección, es darte lo que mereces. Si no te das lo que mereces, tienes una negrosis de fracaso, te desvalorizas. Entonces, en el 8 ya te das por fin lo que mereces. Y en el 18, descubres la recepción absoluta, canal, a todo lo que el universo te está dando. Tú ya recibes. Las palabras que te digo son recibidas. En el esoterismo, Kabbalah, significa lo que es recibido. En ese momento, llegas a algo anónimo, ya no hablas de ti. Aquí, hoy no se trata de mí, de mostrarles, de hablar de mí, se trata de nosotros, se trata de crear una obra que sirva para el congreso de la conciencia, se trata de dar y de recibir. Esa es la luna, la luna es el 18, que recibe el mundo y el sol. Y de ahí pasamos al ermita y al sol. El ermita es formidable porque es la renuncia. Deja todo, deja todo, deja todo. Yo digo que si, este papá actual, deja todo el uniforme, todo, y se va con un amerillito, con un pastón, a vivir en un bosque, sin nada, me, entro, ¿me se acuerdan? Me voy a entrar. Sí, sí, porque tendría que dejar todo, decir, dejarlo rico, dejar todo, el ermita, deja todo y se va exactamente con lo esencial. en los tiempos griegos, en el templo griego salían dos frases, conócete a ti mismo, ese es el 12, conócete a ti mismo, y luego una palabra importante, nada de más, nada de más, eliminar lo superfluo, decir exactamente lo que tiene que decir, sin palabras inútiles, sin sentimientos inútiles, sin deseos inútiles, inculcados por la prensa y la publicidad y las películas pornográficas, nada de más, ese es el ermitaño. Y cuando llegamos al sol, aparece, vigilado por la salud, hay un muro, se hace un muro, pero no alto, sino pequeño, que no desdeña el pasado, pero las personas se ayudan a crear un mundo nuevo, un mundo nuevo, ese es el sol. Mundo vital, un mundo nuevo, un compañero, qué maravilla es la compañía, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es la, la primera curación que debería hacer un psicoanalista cuando recibe a su paciente? Abrazo. ¿Eh? ¿Cuál sería? Abrazo. Abrazo. Cualquiera, no te entuquen de estar con la cabocos, ¿eh? Bueno, eso, ven, súbete. Tú me vienes a consultar, ¿ves? Yo soy, yo soy Freud. Don Simons, estoy muy triste, ¿ves? ¿Ya no pongo más conmigo mismo? ¿Cómo te llamas? Diego. Diego, ponte de oro, agállate, eso, bien, acerca tú, tú, deja mi corazón. Eso, Diego, estoy contigo. Que mi corazón te cumple, entra en mí. Estoy contigo, Diego, contigo estoy. esto es todo lo que te puedo dar los latidos de mi corazón. Mejor. nos ahorramos un año y cinco veces. Lo primero, es la compañía, lo que necesitamos, estamos, necesitamos una compañía, entonces, si tú aprendes a acercar a la persona a tu corazón, ya podés ayudar a todo el mundo, un niño, un hijito, alguien que está herido, a una persona que tiene una depresión, la compañía. ¿No? ¿Sí? Gracias. Gracias, te lo agradezco. Gracias. Ahora, el 20, el 20, el 20, el 20. El 20, el 20, la rueda de la fortuna, que significa que un ciclo está completo. Ya completaste un ciclo, ahora un nuevo ciclo va a venir, es decir, que las cosas no terminan aquí, sino que siguen creciendo. Ustedes, últimamente he visto acá, algunos amigos de mi edad y terminaron el ciclo, están convertidos en nenes, como niñitos, son viejitos niños. Es que no abandonaron el ego y cuando estuviesen el ego y no en nosotros, pues te vuelves niñito cuando te envejeces, ¿no? Sí, hay que tener cuidado, ¿eh? Porque el que no da, se lo quita. Entonces, estamos en el, haces un ciclo y luego hay una manivela que te dice ¿en qué voy a trabajar ahora para comenzar un nuevo ciclo? Porque esto es sin fin. Mi libro de poesía se llama Poesía sin fin. Nada termina. Sin fin, amor sin fin. Es una canción de mi hijo Adalovsky. Teatro sin fin. Felicidad sin fin. Y luego tenemos el juicio donde hay un hombre y una mujer produciendo, bueno, cuando digo hombre y mujer, por favor, no que estén tranquilos, ¿eh? Ellos pues hay que interpretarlo, pero todos nos hacemos de, nacíamos de un papá y una mamá dentro de la otra. Entonces está el hombre y la mujer están creando una obra entre los dos y arriba está la, sin la nueva conciencia que nos está llamando hacia otra, hacia, hacia otra vida, más consciente, más consciente. En nuestra sociedad, del mundo, no vivimos ni la arquitectura, ni nadie, ni la política, ni la economía. Nadie está viviendo en el siglo XXI, es muy poco. Nos echan encima un pasado obsoleto. Yo por eso he comenzado a cultivar el Twitter. Sí, sí, porque es una forma actual de comunicación increíble, gratuita, casi anónima, libre y bueno. Entonces, esto es el tarot. ¿Ya? Es una lección de tarot. Lo siento. ¡Aplausos! ¡Aplausos!